a ti te estaba yo esperando en el tronco bonita hora de tu llegar y mira como si fuera tuyo por favor vaya a ser tranquila que todos a venir a eso porque te tengo confianza por eso me voy tranquila tú sabes que es una vuelta con estos papeles mi hijo cuéntate bien mi hijo que te amo cortate bien por favor mi hijo te amo mucho mamá desde que llegues me dejas a ver Mercedes por favor no se preocupe tranquila que todo va a estar bien vamos a estar bien tú sabes que yo obedezco mucho a Mercedes sí sí tú sabes que sí me cuida te quiero mucho bye ya va muy preocupada pero no va a ir bien sí sí Carlos yo quiero hablar contigo dice que tu mamá se va por asuntos de papeles ya tiene una vuelta importante en Estados Unidos yo quiero que por favor tú te mantengas como hasta ahora cero amistades que no te vayan a aportar nada positivo en tus estudios para adelante tú sabes que yo no te voy a dar dolor de cabeza Carmen claro tú sabes que yo como ella confío en ti soy soquina de tu mamá siempre he estado al lado de ella ella me ha ayudado siempre a mí yo no quiero desfavorarla ahora claro pero ella confío en ti porque tú tienes la capacidad de cuidarme tú entiendes y tú sabes como yo soy que no soy de juntilla pero tranquila claro yo confío vamos a salir victoriosos yo estoy seguro no pero déjame llamar Raúl porque mamá se fue y nosotros vamos para la calle ahora me está llamando Carlos el panita mío que yo te estaba hablando dale a ver que es lo que te dice dime a ver que es lo que es lo que es viejito oye papi mami se fue que tu mamá se fue hey compadre no papá prepárate que ahora es que vamos a gozar yo te voy a enseñar a ti que es lo que es el bajo mundo de verdad ahora vamos a andar a party diario la discoteca para todos los lados vamos arriba nosotros tenemos que setear la vuelta de los party y la cosa y la juntadera yo me lo voy a sacar para esta mujer mamá me dijo que no que la dejara tranquila y que me cuidara bien que me cuidara bien si ella está aquí y la única que me puede monitorear es sabe que ella me debe debilidad tú sabes pero vamos a setear la vuelta ahora donde nos juntamos no pero si te dejo con una prima tuya dime tú le vas a poner atención esa loca papá vamos a gozar oiga suerte eso esa campesinada que te tiene que te digan una casa mentira oigan tú no vas a disfrutar tu juventud mi hijo no pero esta bien nítido nítido yo te caigo un rato y me voy a cambiar ok ya la mamá se fue se fue para Nueva York no viene ahora y le manda pilas de cuartos esos cuartos tenemos en otro que Gonzalo y ya tu sabes oye loco y véate del mundo que tú andas gozando con nosotros al revés dale pa ya oigo evídese de su primita hoy de su mamá y de todo el mundo que hoy usted va a gozar con nosotros el Luli ok enganchese eso ahí usted vea para que usted la ok maneje usted y dele cuando usted quiera que hoy vamos a andar hoy es de verdad vamos a seguir rompiendo la playa anillo venga vamos a ver la vida ahora nosotros lo que tenemos que gozar la vida es nosotros lo que somos joven nosotros no somos viejos es que para estar tranquilo en la casa es que calmencita es que hablando a mi amigo es que es poder ya es que estudia oye oiga vamos oye tu sabes bander que nosotros vamos a estar tranquilos para el bajo mundo para la discoteca para todos los sitios mi hermano en tanto y disfrutando la vida es que lo que tu dices eh voy a comprar otro rumito mira la hora que a ti te estaba yo esperando bonita hora de tu llegar y mira no me jodas no me jodas oye el que no me debes joder a mi eres tu buen abusador me tienes cansado con llamadas con ellos yo te tengo cansado si yo te tengo cansado y tu madre tu madre tiene tres trabajos limpiando inodoro en Estados Unidos y tu mira como llega y mira como te comporta mira como me botas de mi rojo mira 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 huele más un alcohol que tu madre que te parió mmm un abusador mírate el olor al alcohol mírate la facha a esta hora yo estoy cansada de mentirle a tu mamá tu no tienes derecho de decirme nada a mi yo si tengo derecho no tienes derecho de decirme nada a mi soy yo soy yo la que le da la cara a tu mamá escúchame escúchame soy yo la que miente por ti no tienes derecho vete a bañar y cuando tu te sane tú y yo vamos a hablar vete a bañar ay mi tía aló si Mercedes hola hola mi tía hermosa como esta y yo aquí mija me dieron un momento libre y salí para poder hablar contigo aquí sacrificándome ya tu sabes pero confiada en mi Dios que pronto nos vemos por allá ay que bueno y mi hijo él no está ahora mismo porque salió a hacer una tarea de la universidad con unos amigos ah bueno pues ya tu sabes eh los chelitos que mandé ya tu sabes para que pague algo y se compren algo allá yo aquí trabajando duro sacrificando media duro para ustedes a mi hijo que se porte bien por favor por favor dile que se porte bien que todo este sacrificio es por él preocúpese por sacar sus papeles preocúpese por echar hacia adelante y cumplir sus planes está bien un beso le quiero mucho bye bye ay Dios perdóname por mentir pero y como yo la tormento diciendo que su hijo está en malo paz ay bueno cuando ella venga a resolver a eso hombre ay 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 Suéltame en banda, menón, suéltame en banda. Y yo te voy a enseñar tienda en la calle para que tú veas. ¡Ya me manda! Te voy a enseñar tienda en la calle porque es que tú no gozas, mi hijo, de tu vida. Para trancados, antagüales, suprema. Eso lo vamos a gastar todo, eso es para gastarlo, eso es para beber, ¿no? Los cuartos de la vieja, compadre, vea, vea, vea. ¡Se apodan con dinero! ¡Bú! 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 Dame la P500, aquella tipa. ¡Toma! Menor, salió ahí. Así es, así es. Mira cómo lo tenemos aquí. Ya mamí no está aquí para controlarlo. ¡U! 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 Toma, bebe, bebe más! ¡Ya me voy a hacer eso, tío! ¿Qué hay esto para beber? ¡Sale un qué? ¡Ah! 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 ¡Arrula ahí, hijo! Ojalá hay todo este sacrificio que yo estoy haciendo conmigo, porque al Señor no es fácil, esto no es fácil Señor, pero hay que hacerlo para uno poder salir adelante, y eso no importa, siempre y cuando yo le puedo dar todo a mi hijo. Eso sí, que ya casi casi estoy en mi país. Esto no es posible, las seis y media de la mañana y ese muchacho no coge la llamada ni llega, yo no sé cuánto trasnoche tengo encima, y la tía llamando otra vez, yo no sé por qué me metí en esto. Buen día tía, todo bien, su hijo durmiendo, sí tía, sí yo sé que usted está sanando allá, trabajando mucho, a esta hora ya no ha dormido, cuánto trabajo tiene, tres trabajos. No se preocupe, que se sacrifica la pena, su hijo va encaminado por buen camino, yo le estoy cuidando bien, todo está bien aquí en la casa, mi tía. No tía, no se preocupe, no hombre, tranquila. Sí. Está bien. Sí. Pues está bien, descansé. Está bien, yo le digo que la llame. Dios mío, yo no sé qué voy a hacer, ese muchacho, él me va a tener que oír cuando llegue, porque cuando uno es que llega ebrio, es que no coge el teléfono, no amanece en la casa, yo no sé cuánto trasnoche tengo encima por carlos. Deja, voy a llamarle a ver si contesta. No contesta, yo que no le puedo decir eso a mi tía, pues ya se va a preocupar mucho. Una mujer que vive limpiando tres trabajos para cuidar ese manganzón y así es que le paga. Te digo, por eso que pasan las cosas. ¿Quién me llama? Mi tía Sofía. Aló. Buen día. Sí tía, le fui a pagar las cuentas. Sí, todo quedó bien. No me diga. ¿Cómo viene? Ah, pues está bien. Está bien. Yo no le voy a decir nada a Carlos. Sí, yo le voy a decir que no salga. Yo se lo voy a retener aquí en la casa para que él no salga. Está bien. Ay, qué felicidad. Yo le voy a ver. Resolví los papeles. No me diga. Dios es bueno. Tía, usted no ve que poco a poco va logrando sus metas. No se preocupe, que Carlos no va a salir, la va a esperar en casa. Bendiciones. Pase buen día. Ay, Dios mío. ¿Qué yo voy a hacer con este muchacho hoy para que no salga? Todavía está borracho. ¿De qué tú me estás hablando? ¿Cómo de que yo te estoy hablando, Carlos? De la resaca que se te nota por encima de la ropa que tú tienes. ¿Y ahora por qué te cocinaste? ¿Y qué tú querías que yo cocinara? ¿Tú quieres que...? Tu mamá te mandó dinero. ¿Y qué tú hiciste? Írtelo a beber con tus amiguitos. Y yo estoy estéricando a los chelitos para darte de comer a ti. Y mira cómo tú te comportaste conmigo anoche. Por eso es que ya yo me voy, yo no aguanto. ¿Y yo hice qué? ¿Y yo hice qué? Pero a ti nada más te faltó quitarte la correa y darme golpe. No. ¿No? No, pues escúchame, yo no me recuerdo de nada de eso. Yo te lo estoy diciendo a ti, yo no voy a aguantar mucho. No, de verdad. Y te lo digo ahora, no salgas hoy. Te lo digo de buena forma. Prometeme. Prometeme. Ya, yo no voy a hacerlo. Ya, yo no voy a hacerlo. Prometeme que no vas a salir. Te lo prometo. Júramelo. Sí. ¿Júramelo? Sí, te lo juro. Yo te voy a preparar la sopa que tú quieres. Sí, por favor. Que se me note esa resaca. No, yo no te he resacado. Te voy a hacer la sopa esa que tú quieres. Yo no estoy malo, lo único que me duele el estómago, ahí. Claro, resaca se llama eso. Eso no resaca. Vete a acostar. No, yo no te quiero que tú lo hagas. Que yo ni bebí. ¿Tú no bebiste? No, yo no bebí. Hasta... Ay, Dios mío. No sé para qué yo me metí en él. Ay, mi casa, señor. Qué felicidad, padre. Mi casa, señor. Gracias, padre. Yo pensé que no lo iba a lograr. Venga, señor. Gracias, Dios. Muchas gracias, gracias. Gracias. Por su servicio. Quédese con el cambio. Muchas gracias. Momento. Momento. Mercedes. Ay, mi tía. Mi hija. Ay, mi tía. Ay, mi tía. Yo sabía que usted lo iba a lograr. Ay, qué felicidad, qué felicidad. Está en mi casa. Dime, mi hija, dime. Ay, pero si está linda. Dime, hijo, dime que estoy loca por verlo. Dime. Carlos, yo le estaba llamando Parece que salió, pero él debe de regresar En un momento, no se preocupe No, 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 ¿cómo que venga? Si yo vengo, pues veo a mi hijo tanto tiempo Sin verlo, agárrame ahí Que yo sé más o menos dónde es la Agárrame ahí, yo vengo No, tía, tía, pero usted acaba de llegar Venga a comer algo No importa, no, ya yo comí en el avión No importa, nos vemos ahora, mi hija Yo lo consigo Ese muchacho, ve lo que probó Ella no sabe los malos pasos que han hecho Hijo de ella Dios mío, ¿qué yo hice? Usted me está de muerta Ay, sí, yo me alegro mucho por ti Claro, mana Oye, Rosy Te llamo en un momento Que me está entrando una llamada ¿Tú te acuerdas de Betty? La amiga de nosotros La enfermera Me está llamando Está bien, mana Aló Hola Hola, amiga ¿Cómo estás? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cómo así? Sí, ella vino Ella vino de Estados Unidos Hace un ratico ¿Cómo así? Por la 27 Ella estaba Tú me estás poniéndome nerviosa ¿Y qué pasó? No Mi tía, no Un accidente ¿Y si lo hubiese recogido? No Mi tía, no Mi tía, no Mi tía, no Dios mío, ¿por qué? No ¿Qué es lo que te pasa? Mi mamá Mi mamá ¿Qué? A tu mamá La chocaron ¿Qué la chocaron? Que se lo hubiesen recogido a tiempo Y ya no se muere ¿Y dónde fue? Por la 27 Hace como una hora ¿Aquí? Aquí, sí ¿Y cuándo ya vino? Ella te quería dar una sorpresa Ella me dijo que no Ay, no Ay, no Yo la maté Yo la maté ¿Cómo así? Yo la maté Yo contundiéndome Yo la maté Yo quedé una mujer ¿Tú chocaste a tu mamá? Yo la chocé Ay, no Me voy Yo la maté Yo la maté Yo la maté Yo la maté ¿Tú chocaste a tu mamá? Yo la maté 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 No valoran el esfuerzo Y los sacrificios que sus padres hacen por ellos Quebrantando los mismos un principio bíblico que dice Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que seas de larga vida sobre la tierra Este joven despilfarraba el dinero que con mucho sacrificio Y su dor su esforzada madre conseguía para que completara sus estudios Desafortunadamente este joven pactó con el vehículo de su amigo a su propia madre Provocándole la muerte Oh hijos Despertemos a la realidad de que nuestros padres son un regalo de Dios Y que mientras Dios nos da la dicha de tenerlos Debemos honrarlos y cuidarlos ahora que estamos a tiempo Debemos sentirnos lo queACH Todas las cosas que nos da lagaspingientemente Y que estimatedas que no Nice y办ras